También escuchamos el otro día a Kiko decir que es un motivo por el que ahora mismo no puede ser padre contigo porque tú te estás afianzando en tu carrera. Sí, a ver, es que tampoco se ha dado la ocasión todavía entre unas cosas y otras, pero no es ahora mismo nuestra prioridad, pero sí que corto plazo lo queremos hacer, siempre lo hemos dicho, pero sí que él me respeta mucho en ese aspecto. Y bueno, yo creo que tampoco ahora, no me perjudicaría un hijo en mi carrera para nada, pero sí que en el sentido de que yo me conozco y yo quiero ahora mismo que mi prioridad sea mi trabajo, aparte de mi pareja, mi trabajo. Ya un niño es como, no, no, y quiero criarlo y cuidarlo yo. A ver, él comentaba que le gustaría tener otro hijo antes de cumplir 70 y... Queda todavía, queda, queda, queda. O sea, que tenéis tiempo, tenéis tiempo, ¿no? Claro, queda, queda. A mí personalmente, por ejemplo, como modelo, me valoran más fuera que aquí porque aquí pues al final pesan también otras cosas y también pues hay manos negras por ahí, en fin. ¿Y cómo se toma uno eso, que te valore mejor fuera que tú? Hasta el mismísimo que te diga. Pero bueno, sí, se va llevando. Me parece muy injusto, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, a mí yo con lo que me quedo es que aunque me valoran por lo que me tienen que valorar fuera, sin saber quién soy, ¿sabes? Entonces, ¿a ti entonces por ser un personaje público aquí te está costando un poquito más? No, no por ser un personaje público, yo no sé Beyoncé. Por ser la mujer de quien soy. A mí me valoran por lo que hace o deja de ser mi marido. Y me perjudico, me beneficia en función de eso. Eso es una pena. Kiko muchas veces siempre dice, no quiero venir aquí tal para que se valore el trabajo de mi mujer. Y no habla de mí en ningún lado y tal, y se mantiene al margen, porque tristemente al final influye. Y hay muchas antiguas guerras que ha podido tener abiertas o cerradas él, que ahora a mí hoy en día me están perjudicando, o actuales o lo que sea, pero todo me viene a mí. Y eso en el caso de sus hijas, porque también tienen hijas que en cierta manera se dedican un poco a esto, ¿a las hijas también les pasa o solo tú por ser mujer? No lo veo. Es un poco injusto, ¿no? Ya lo he dicho. Pero bueno, ¿qué hago? No, a trabajar. Te cuesta trabajar el doble, sí. Es muy triste, pero sí. Fíjate, tú eres. Bueno, tú lo vales. Sí, eres fuerte y peleona y... El doble de motivación y ya está, es lo que queda. Una ayudadita y a seguir. Muchísimas gracias. Y el mío, y la de la gente que cree en mí, que es mucha. O sea, aunque, repito, aunque me pongan piedras, hay mucha más gente que cree en mí, que... ¿Has dicho? Piedras, piedras. ¿Piedras? ¿Habías dicho que hay mucha envidia? Yo de verdad, yo lo de mucha envidia. Sinceramente no sé qué hay para envidiarme a mí. Te quiero decir, soy una persona normal. No. Voy a mi rollo. O sea, quedarse con esa gente y a seguir disfrutando. Sí, sí, total. Y a disfrutar de Jolande Cris, que además me vistió para mi boda y me hace mucha ilusión estar aquí. Gracias por ser tan sincera. Nada. Nada. Nada.